Hola, fútbol fanáticos, estamos aquí con la previa, pronósticos y predicciones del partido que van a jugar el Dinamo Zagreb frente al Olimpiakos griego, el Dinamo de Serbia, frente al, como dijimos, Olimpiakos de Grecia en el grupo 6, en el marco del grupo 6, donde marcha primero el Bayern Múnich, bueno, ni hablar, ¿no? 8 goles a favor, 0 en contra, 6 puntos, 2 ganados, no le pudieron anotar al Bayern, pero bueno, es lo que hay en este grupo ya sea el Bayern ya está clasificado y va a ser prácticamente casi seguramente el campeón, o Bayern, el equipo real de Madrid y puede estar arrimando ahí el PSG, el Barcelona este año para mí no figura en la Champions puede llegar a la semifinal, pero a la final no va a llegar, el año pasado tampoco no, sí, no, no, pero bueno, el año pasado sí, pero este año no bueno, el Olimpiakos está segundo con 3 puntos, Zagreb, Dinamo Zagreb con 3 puntos y sorprendentemente el Arsenal sin puntos en este grupo, ¿no? en cuanto al equipo Olimpiakos, viene de perder en la primera fecha 3 a 0 con el Bayern Múnich de forma lógica y de ganarle nada más y nada menos que al Arsenal, el equipo griego le ganó al Arsenal allá en su cancha así que impresionante, ¿no? y bueno, con respecto al equipo de Dinamo le ganó de local a Arsenal 2 a 1 y después fue a Alemania y en el Allianz Arena lo pasó por arriba el Tiger, le ganó 5 a 0 pero bueno, ese es otro nivel de fútbol, el Bayern Múnich no lo podemos considerar están a otro nivel, no hay comparación pero acá es un partido bastante parejo pero bueno, tiene que ir a jugar a Serbia, el equipo Olimpiakos no le va a ser sencillo el Dinamo va a ir con Eduardo, Ivo Pinto, Benkovic, Tarabel, Pibaric, El Soudani, Gonzalo, Pablo Machado, Tomagoy Antolic, Junior Silva y Marco Piakam el equipo Olimpiakos, va a ir con Roberto Jiménez, Leandro Salino, Dimitros Slovas, Manuel Lacosta, Omar Illaubi, Kachin Kazani, Luka Milbojevic, Seba, Fortounis, Pardo y adelante Brown y Deye con respecto a los pronósticos y predicciones estamos viendo un empate acá, un empate a un gol entre el Dinamo, Zagreb y Olimpiakos y el que más posibilidades tiene de marcar es Marco Piaka así que es lo que vemos, un 1 a 1 y el más posibilidades tiene de marcar es el delantero del Dinamo gracias, a la derecha se suscriben al canal abajo, tienen para visitarnos en la web y si nos visitan en la web también pueden loguearse, entrando en la web, como dijimos a la derecha arriba hay un lugar para que dice acceder, te logueas y ahí podés, con tu red social favorita ahí podés subir la información que quieras podés hacer previas, podés hacer videos como hay en el sitio, cosas nuevas, cosas que se te ocurran fotos, todo lo que se te ocurra que le puede interesar a cualquier fútbol fanático en el mundo cualquier tipo de información, no hay ningún problema va a subir con tu avatar, tu nombre, todo y la van a estar viendo en todo el mundo si sos periodista amateu, sos periodista que recién de iniciar que estás estudiando, bueno, este es el canal que tenés para poder hacer conocida tu impronta, tu forma de trabajar o tu forma de transmitir hacia otros lo que vos querés de tu equipo o de otro equipo así que, gracias, nos vemos en la próxima ¡Chau!